Pense a las advertencias sobre cambio climático, por más de seis décadas los gobiernos de todo el mundo no fueron capaces de asumir el reto global de frenar la contaminación. Durante todos estos años priorizaron sus negocios y el uso irracional de los combustibles fósiles. Ahora, la subida de temperatura del planeta nos puede llevar a la extinción masiva. Estamos aquí porque queremos presionar a los gobiernos. Tienen que todos estar a bordo en esta misión de salvaguardar este hermoso planeta. Nos hemos movilizado porque la crisis climática ya está aquí y ahora y es momento de actuar, de seguir pidiendo a nuestras autoridades. Cumplan con lo que han dicho las demandas, no solamente de la sociedad civil sino de todas nuestras comunidades originarias que son quienes están sufriendo esta crisis climática, no solamente desde ahora sino desde años y el respeto a sus territorios. Y esto es muy importante porque esta es una forma de respaldar a las personas a las cuales afrontan directamente las consecuencias del cambio climático. Los movimientos indígenas, los campesinos que son acosados por las grandes mineras, por los pozos petroleros, en sí la industria extractivista es la que vulnera y una forma de respaldarlos es apoyando y movilizándonos. Es crítico lo que está pasando ahora. Necesitamos tomar acciones para defender a los defensores de nuestra tierra porque el planeta solo es este. Y con estas acciones vamos a hacer ver a las autoridades que es muy importante que cuidamos, protejamos y conservamos el planeta. Necesitamos ir a una transición energética ahora. No nos queda más tiempo. Necesitamos también vivir más en base a la justicia climática y empujar por eso el Acuerdo de Escazú. Este es el momento. Necesitamos ir a una transición energética.